hola qué tal amigos de youtube cómo están espero que estén bien pero muy bien bienvenidos sean todos una vez más a mi canal tu canal de los números fuertes tu canal de los números calientes tu canal de los números rompe banca mis amigos para este sábado 5 de septiembre una vez más te traigo mis números para hoy organizados y analizados de manera muy minuciosa por diferentes técnicas fórmulas secretos y métodos de numerología para obtener los números con mayor probabilidad a ganar en la lotería o en las loterías números fuertes números calientes números con suerte pero antes de exponer aquí mis números para hoy sábado 5 de septiembre una vez más reciban todos mis bendiciones y reciban todos la bendición de los más grandes espíritus del bien principalmente la de nuestro señor jesucristo y deseando que el gran poder del dios todopoderoso derrame sus bendiciones sobre los hogares afligidos sobre los hogares entristecidos que lleve pan abrigo sustento al que no lo tiene y que proteja nuestras vidas contra todo mal amén y amigos míos amigos míos así damos inicio a este vídeo para este sábado 5 de septiembre en donde una vez más les traigo mis números para hoy le dije a todos que se suscriban a mi canal le he dicho que activen las campanitas de notificaciones todas las campanitas de notificaciones porque con esto vamos a ayudar a que cuando suba mis vídeos aquí a mi canal usted sea de los primeros en verlo y no te pierda unos de mis vídeos he recibido muchos comentarios que me comentan que no le están llegando las notificaciones ahí donde dice suscribirse toca ahí suscríbete activa las campanitas de notificaciones todas para que te lleguen todas mis notificaciones y vamos a esto amigos amigos vamos a esto porque esto está definido ya los hechos hablaron quién es el que tiene la clave quién es el que tiene la fórmula quién es el que tiene el secreto y el conocimiento la semana pasada que le dejamos los números para los que fue jueves viernes y sábado sacamos la bola del estadio con un ron a base llena 89 mayor palé 61 19 10 en mayor y todos los números que aquí les hemos venido regalando estos premios para que tengan la oportunidad de llenarse los bolsillos y le he dicho y le he dicho y le he comentado que se unan a las membresías aquí en mi canal ahí donde dice unirse en letra azul toca ahí para que te unas a las membresías porque es la única manera en cómo vas a recibir mis vídeos de manera precisa de manera puntual de lunes a viernes con mis mejores números para hoy en donde estamos entregando solamente cuatro números para hoy que por cierto los miembros los miembros de mi canal cerraron esta semana señores con más de siete números estamos hablando de primera para ella estamos hablando de mayor cantando bingo 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 así que a reactivar esas membresías a unirse a mi canal porque ya esto está definido quién es el que tiene la clave el secreto y el conocimiento vamos a esto estos números están quedando organizados de la siguiente manera le he dicho de mirar temprano estos vídeos porque estos números estos numeritos comienzan a agarrar altas temperaturas temprano en primera instancia estos números se están quedando organizados de la siguiente manera 15 51 me pica la mano me pica la mano amigos míos pero donde está el maestro que no lo veo donde está el maestro que no lo veo no lo veo le dije aquí a todos ustedes cuando empezamos en mi canal de youtube en el año 2018 que pondríamos en orden esto del tema de los números números para hoy y ya los hemos venido haciendo lo hemos venido haciendo y es tanto el éxito que ahora todos dan números todos dan números hasta la vecina el vecino el compadre la comadre el cuñado el tío el sobrino todas dan números pero dice un refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho y continuamos exponiendo estos numeritos para este sábado 5 de septiembre que quedan organizados de la siguiente manera 13 31 amigos míos le estamos entregando le estamos regalando estos números analizado de una manera muy minuciosa por diferentes técnicas diferentes fórmulas secretos métodos de numerología para obtener los números con mayor probabilidad a ganar en la lotería o en las loterías los números con mayor posibilidad salir ya lo hemos venido haciendo los hechos hablaron y no hay por qué quedarse detenido es decir no hay por qué pararse o por qué detenerse ante la proximidad del triunfo por falta de continuidad de espíritu vamos a demostrarle a ese destino que acompaña a nuestras vidas que estamos dispuestos a luchar que estamos dispuestos a enfrentar y que estamos dispuestos a vencer y aquí estamos para entregarte esas palabras llenas de motivación y superación para que te despiertes día a día cargado de fe cargado de optimismo y puedas avanzar y rebasar con entusiasmo esas dificultades que agobian tu diario vivir recuerda que este es un canal creado para hombres y mujeres que luchan por encontrar la paz la comprensión la armonía el éxito y la felicidad y estos números siguen quedando organizados de la siguiente manera 54 45 me pica me pica la mano la maleta y los bultos llena lo temprano la maleta y los bultos llena lo temprano vamos a esto vamos a esto y recuerden que seguimos sacando la bola del estadio con un ron a base llena en la grande ligas en la agenda privada la única la verdadera porque ahora hay muchas agendas todos tienen agenda privada es grande dios mío todos tienen agenda la agenda las grandes ligas una lotería indicada cuando muchos dos lotería indicada bueno cuando mucho no una o dos pueden ser una o dos lotería indicada dos numerito o tres numeritos derechito de mayor para eso estamos hablando de mayor para allá de mayor para ella correcto para que me entiendan bien y amigos míos si este vídeo si este vídeo supera diez mil me gusta diez mil me gusta el próximo vídeo que le vamos a hacer un videíto como de regalo y será con un solo número para hoy un solo número para hoy y posiblemente también un palé directo vamos a darle me gusta amor a darle me gusta este vídeo y a suscribirse a mi canal de youtube activar todas las campanitas de notificaciones compartir compartan este vídeo con amigos con familiares ponlo en tu facebook ponlo en tu whatsapp en tu grupo compártanlo para que estos números para hoy sábado 5 de septiembre le lleguen a todos para que no se quede nadie sin llenarse los bolsillos y más en estos momentos de tempestad en estos momentos de dificultad vamos a ayudar vamos a ayudar y para que se llenen los bolsillos pero también usted tiene algo que hacer le he dicho si usted tiene un árbol usted ese árbol usted va a querer que le dé fruto si usted tiene un árbol usted va a querer que ese árbol le dé sombra pero usted también tiene que a ese árbol tiene que cuidarlo usted tiene que sacarlo al sol usted tiene que echarle agua usted tiene que cortarlo apodarlo entonces este canal te está dando sombra este canal te está dando frutos entonces tienes que darle amor tiene que darle cariño entonces como lo haces dándole me gusta dándole me gusta haciendo tu comentario haciendo súper chat y así sucesivamente vas entrando en lo que se llama reprosipida reprosipida es recibir y dar dar y recibir no solamente es dar 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 o que me den que me den y no dar el mundo tiene que ser como dice la palabra de dios manos que dan manos que reciben así que vamos a darle me gusta y están todos invitados a unirse a las membresías para que de manera puntual todos los días de lunes a viernes reciban mis vídeos con mis mejores números para hoy donde estamos siendo así a la banca así a la banca pero de una manera fuertemente fuertemente amigos míos estos números están quedando organizados de la siguiente manera 05 50 05 50 y tenemos acá también lo que es 56 65 56 65 vamos bien vamos muy bien muchos dicen que son muchos números recuerden que esto es gratis esto que le estamos entregando es gratis y son los mejores las que tienen la mejor probabilidad salir lo que tiene la mejor probabilidad a ganar son los mejores si usted quiere una lotería indicada de lotería indicada menos números usted sabe lo que tiene que hacer usted sabe lo que tiene que hacer está la grande ligas la agenda roja donde ya lo hemos venido demostrando el conocimiento donde ya muchos han podido ver coronado de éxito sus más anhelados deseos y si usted quiere cuatro números de lunes a viernes mis mejores números para hoy pues ahí tiene la membresía para que te unas para que te una así que no exijamos no exijamos tanto esto es gratis esto es una ayuda para ti que me toma tiempo analizar esta numerología me toma tiempo observar esta numerología y entregarte estos números le he dicho esto no se trata de venir aquí a gastar saliva esto no se trata de venir aquí a gastar saliva siempre que hago esto lo hago con amor con cariño porque mi corazón no hay maldad mi corazón lo que hay es bondad y amor para todos y vamos a esto le he dicho que cuando se manifiesta lo que es esta numerología podemos encontrar también lo que es 59 95 amigos míos quiero decirle a todos ustedes quiero decirle a todos ustedes que nunca es tarde si lo que te espera es bueno no claudicar no rendirse no tirar la toalla no darnos por vencido no importa las adversidades que se presenten en nuestro diario vivir siempre debemos mantenernos firme como un buen árbol que se ata a la tierra y es capaz de resistir tormentas y tempestades no importa si empezaste un proyecto si empezaste un negocio si empezaste algo en tu vida hasta sentimentalmente y las cosas no salieron como tú lo esperaba no te de por vencido no desista al contrario aprende de los errores para que en la próxima lo hagas mejor y así iremos siempre aprendiendo de nuestros errores mucho y dijeron yo voy a llegar a la membresía mucho dijeron yo voy a llegar a las grandes ligas y le dimos los números los números como ustedes saben éxito total y dejaron pasar muchas oportunidades desde que empezamos en las membresías y ya tenemos un mes y dos semanas aproximadamente yo puedo decir y aquí están los vídeos yo puedo decir que en más de 65 veces hemos sacado la bola del estadio con un ron a base llena el mismo día el mismo día vingazo total entonces cada día es una oportunidad que se te va de las manos cada día es una oportunidad que se te va de las manos y cada día que vas con número de placa carro y a jugar verdad lo que hace que tira tu sudor a la basura entonces frena por un alto por un esto a eso piensa reflexión y medita porque no hay otra cosa mejor que lo que te estamos aquí explicando así que vamos a esto ahí está la opción unirse al lado de donde dice suscribirse para que te unas forme parte de este equipo de miembros en mi canal que están muy contento y lo han podido ver en los comentarios tanto en vivo y aquí en mi canal está muy contento entonces tú puedes ser uno más de los que hoy sonríen y de los que hoy están contentos y de solamente se puede resolver con efectivo amigos míos gracias a todos por su sintonía recuerden los números de hoy los números para hoy aquí están los números con mayor probabilidad a salir aquí están la mejor probabilidad a ganar aquí están así que atención estados unidos atención puerto rico islas vírgenes alaska méxico y costa rica el salvador honduras nicaragua panamá chile colombia venezuela argentina república dominicana españa suiza europa entera los números para hoy aquí están alexander jardín y números para hoy 5 de septiembre aquí están tengan todos un bonito resto del día a darle me gusta este vídeo si llegamos a 10 mil me gusta el próximo vídeo será con un solo número y un posible pali hasta el próximo vídeo y no olviden el nombre de su amigo alexander jardini